Tomando contacto con la ciudad de Mar del Plata, porque hoy por la mañana, y tengo entendido que en los próximos minutos va a cerrar este evento con una conferencia de prensa, se realizó en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el habla magna Coca Maggi, un foro que se llamó por la renovación pesquera, ningún hundimiento más. Allí está Gabriela Sánchez. Gabriela es, además de haber participado, por supuesto, no sólo de la organización, sino directamente de este evento, es familiar de uno de los tripulantes del Repunte, es una de las embarcaciones que lamentablemente en estos últimos tiempos se ha hundido y ha provocado la muerte y la desaparición de personas. ¿Qué tal? Gabriela, Marcelo Mucha, aquí en Radio Provincia, junto con Margarita Torres y con Lía Yara. ¿Cómo va? Hola, Marcelo, y ahí a todo el panel, muchas gracias por llamar. Por favor. Bueno, Gabriela, nos gustaría que nos cuentes, bueno, el resultado, ¿no?, de lo que ha sido este encuentro, donde tengo entendido hubo desde asesores en el tema, desde legisladores, trabajadores, gremialistas, familiares de víctimas, ¿cómo se ha desarrollado este foro de la renovación pesquera? Mira, la verdad que fue algo histórico porque, como vos decís, creo que ha sido de las pocas veces donde han estado representados casi todos los sectores, diría todos, porque realmente estaban todos los sectores de la pesca, perdón, presentes, y bueno, ya el solo hecho de que en el panel central estuviéramos nosotros y estuviera Federico Contés y representantes del astillero Río Santiago sentados en el mismo lugar, pudiendo debatir, creo que es un logro. Bien, Gabriela, contémosle a la gente, alguna vez nosotros hemos charlado en otros ámbitos sobre este tema, pero me gustaría que los oyentes de aquí, del Provincial, conozcan un poco el trabajo que hacen ustedes como familiares, que naturalmente no son especialistas en el time, que de alguna manera lo están empezando a hacer desde la lucha, desde el trabajo, y no es casual que en su mayoría sean mujeres las que hayan salido a la calle, ¿no?, para pedir todo esto. ¿Cómo se fue dando todo este movimiento de ningún hundimiento más? Mira, cuando el barco se hunde, el repunte se hundió, la primer marcha, el barco se hunde el 17 de junio, el día 20 se organiza la primer marcha, que en realidad no fue convocada por nosotros, sino por una agrupación de marineros. Nosotros fuimos, ahí nos conocimos, porque pasa que en un barco ellos hacía siete meses que estaban navegando juntos, eran todos de la misma empresa, pero de diferentes barcos, porque este barco había estado parado durante cuatro años y el empresario lo sacó en el 2017. Entonces no nos conocíamos los familiares. Ahí nos conocimos, nos intercambiamos los teléfonos, como pudimos. Yo te digo la verdad, esos días muy bien, no sé ni cómo nos organizamos. Yo ahora, ya hace un año y dos meses, a veces me asombro de la rapidez que tuvimos para poder organizarnos, la claridad que tuvimos en las consignas para comenzar a pedir. Y ahí, sobre la marcha, se gestó nuestra lucha. Mira, la primera vez que nosotras salimos a la calle Yassi, organizada como familiares del repunte, fue el viernes siguiente, el día 24. En Mar del Plata se juntan todos los años para, en el mes de junio, la pastoral social de la iglesia. Y yo sabía que iba a haber autoridades, pero no sabía ni quién venía. Y digo, bueno, vayamos. Y entonces nos juntamos todas en la intendencia y en la municipalidad, y una llevó una bandera y otra así. Nos fuimos organizando en la calle y en el hacer. Y te digo que fue una cosa tan espontánea, que, ya te digo, a mí me asombra de cómo pudimos hacerlo ahora, pensándolo en el tiempo. Claro, porque hace un año, ¿no?, del hundimiento del repunte. Un año y dos meses. Un año y dos meses. Gabriela, y digamos, ustedes de alguna manera, yo decía antes de la entrevista, sin serlo, de a poco se van transformando en especialistas, porque van conociendo, porque... Totalmente. Tu hermano estaba en el barco, ¿no? Mi hermano era el capitán. Era el capitán. Entonces vos... Yo te digo... Perdón, perdón. No, no, dale, 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 te escucho. Perdón, no, que te... Es como vos lo decís. Nosotras nos hemos convertido en especialistas, en derecho marítimo, en ingeniería, en defensoras de los derechos de los trabajadores, en saber sobre lo que tiene que ver con lo que corresponde a los familiares, en asistencia a la víctima, sí. Y eso también fue una de las diferencias. Yo creo que cuando nos hemos sentado a discutir, al principio con ministros del gobierno provincial, luego nos tocó con ministros del gobierno nacional, hasta, bueno, hace poco tuvimos una entrevista con el presidente, yo creo que la diferencia nuestra es saber lo que estábamos, de qué estábamos hablando. Es un tema que es tan complejo el tema de los barcos, porque, por ejemplo, mirá, tienen jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, tienen distintas áreas, o sea, en un mismo... sobre un buque, operan cantidades de reglamentación, entonces una parte le corresponde a prefectura, una parte le corresponde a puerto, una parte... Bueno, eso lo tuvimos que aprender. Gabriela, y ustedes en un año lo aprendieron, digo, hay gente que es especialista desde hace muchos años, y evidentemente no lo aprendió todavía. Y te digo, lo peor no es que sea especialista, sino que tenga funciones, que cumpla funciones, en lugares que determinan después sobre la vida de las personas. ¿Sabes por qué te lo digo? Mira, el 30 de junio del año pasado, o sea, 17 días, 20 y pico de días, perdón, después del hundimiento, nosotros tuvimos una reunión con Tomás Herpe, que en ese momento era el presidente del Consejo Federal Pesquero. ¿Qué tiene que ver esto? El Consejo Federal Pesquero es quien justifica la inactividad de los barcos. Los barcos, cuando están parados, después de 180 días, pierden el permiso de pesca. Les explico qué es el permiso de pesca. Es como la licencia de un taxi. Es lo que más vale. Es lo que te dice que vos podés pescar. Tal cosa, tal cosa, te permite pescar eso. Bueno, ahora vos me dirás, si yo te dije que el barco había estado cuatro años parado, ¿cómo lo tenía? Bueno, el Consejo Federal Pesquero le iba renovando, le justificaba la inactividad, y por eso nosotros pedimos la reunión, porque nosotros siempre decimos, el primer eslabón del hundimiento del repunte estuvo dentro del Consejo Federal Pesquero, porque si ellos no renovaban la justificación de inactividad, el permiso de pesca lo pasaban a otro barco, lo tenían que vender, pero el repunte como barco, como embarcación, no hubiera salido. Bueno, cuando nosotros le decimos esto a Tomás Herpe, que fue una reunión larguísima, de tres horas, ¿sabés cuál fue la respuesta? ¿Cuál? A esto, yo firmo papeles. Bueno, esto para mí fue algo, yo firmo papeles. Gabriela, contanos, por ejemplo, trasladarle esta respuesta a la gente que nos está escuchando, porque justamente el foro del cual participaste, participaron hoy a la mañana, tiene que ver con la renovación pesquera. ¿Cuántos años tienen en general, o en algunos casos, los barcos que hoy están pescando en el mar argentino, ¿cuántos hechos de hundimiento ocurrieron en los últimos tiempos y cuántas personas han fallecido o están desaparecidas? Mirá, desde el 2000 hasta la fecha, en barcos pesqueros, ya perdimos 44 barcos, desde el 2000, en 18 años. Te lo hago, mirá vos, fíjate cómo se viene acelerando, que desde, si tomamos el hundimiento del San Antonino, que fue el primero de septiembre del 2016, a la fecha, o sea, no hace dos años, ya se hundieron cinco. Cinco barcos. Y desde el 2000 a la fecha, perdimos 96 personas, sin contar el Ara San Juan, sin contar los hundimientos de los ríos, si contamos el Ara San Juan, son 44 más, si contamos hundimientos en los ríos, son 30 más. Es una cosa que es tremenda, es demencial lo que está pasando. ¿Y son muy viejos los barcos? ¿Perdón? ¿Los barcos son muy viejos? Los barcos, los últimos cinco que te nombré, son todos mayores de 50 años, pero vos fíjate hoy, lo dijo el asesor de Pino Solana, Hugo Lerena, el doctor Lerena, qué cosa paradójica que la pesca se comienza a desarrollar de una forma comercial más fuerte a partir de los 70. Antes era casi artesanal. Y yo te estoy hablando de barcos de más de 50 años, o sea, que llegaron usados a la Argentina. Sí, 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 que llegaron chatarra por ahí en otra parte. Exactamente, porque, él también lo dijo, en el País Vasco los barcos tienen de promedio 12 años y en España 15 años, de promedio. Nuestro promedio son 40 años. Que si yo te digo promedio en la punta más antigua y tengo el ejemplo después del repunte, si un día el qué le importa que tuvimos la suerte de que se salvó toda la tripulación, ¿sabes de qué año era? No. El año 48. Sí. 48, 70 años. Y en algunos casos, Gabriela, en algunos casos lo que se hace, ayudanos vos, que por supuesto tenías más conocimiento que nosotros, lo que ocurre es que se modifican motores para embarcaciones que no sé si esos motores corresponden, ¿puede ser? Sí, tal cual. Y lo peor se le ponen, sí, eso es tal cual, y lo peor que hacen, que eso sí modifica muchísimo la seguridad de los barcos, es que los alargan. Les alargan, si un barco por su ponte mide 20 metros, alargan 3 metros. ¿Qué significa esto? Más capacidad de bodega. Claro. Pero, ¿qué significa también? Que pierde estabilidad, pierde flotabilidad. Se hacen tanta cantidad de cosas, ¿por qué? Porque también acá, por eso es lo que te decía hoy, que es tremendamente complejo, porque la gente, cuando nosotros salimos a denunciar, decimos, el Estado está ausente para los trabajadores, porque en realidad muy presente para los empresarios, ¿por qué decimos, y nos dicen, ¿cómo? Si el barco es de un privado. Sí, el barco es de un privado, es perfecto, pero la regulación sobre el mar tiene que hacerle el Estado y el Estado tiene que poner reglas claras para que ese privado trabaje de acuerdo a ciertas reglas, reglas claras que protejan a los trabajadores. Claro, totalmente. Porque los trabajadores... A la vida, a la vida, vos fijate, estamos más allá de las condiciones laborales, a la vida de los trabajadores. Exactamente, porque nosotras, hoy yo lo dije, salimos a la pelea desde la pérdida absoluta. Yo los primeros días, los primeros tres, cuatro días, te digo, vos dirás, qué locura, pero hasta los primeros tres o cuatro días yo tenía la esperanza de encontrar a mi hermano. Luego tuve la esperanza de encontrar el cuerpo de mi hermano. Yo hoy ya no tengo un año y dos meses más que recuerdos de mi hermano. Pero como mi hermano para mí valía tanto, la vida de mi hermano valía tanto, yo me he dedicado un año y dos meses de mi vida, la he dejado para seguir y voy a seguir en esta lucha para que de una vez por todas las cosas cambien. Porque alguien alguna vez tiene que decir basta. Está claro. Lo último, Gabriela, que te pregunto, como conclusión final de lo que ha sido el foro, ¿qué es lo que a tu criterio, digamos, más te ha llamado la atención y crees que fue lo más importante? Primero, la unidad que se consiguió que aunque todos sabemos que hay por supuesto distintos intereses porque en la mesa yo te decía había legisladores, gremialistas, empresarios, trabajadores y familiares. Todos no tenemos los mismos intereses. Pero sí conseguimos aunar en tres o cuatro puntos importantes donde hay que seguir luchando. Uno de esos puntos importantes es la seguridad para los trabajadores y la renovación para la flota. Esas cosas son importantísimas para todos y creo que en esto hemos construido hoy en Mar del Plata un hito porque que se sentaran a la mesa todos estos actores tan difíciles de que estén un sábado porque acá aunque a ustedes les parezca mentira esto es conseguir que te venga un legislador un día sábado es dificilísimo y encima a Mar del Plata y a Mar del Plata si no les queda cerca bueno no lo conseguimos vinieron los asesores bueno funcionarios lo mismo pero no importa estaban representados por eso digo representados todos los actores que creo que tienen que estar así que eso fue un hito principal y estas dos cosas creo que fueron las principales claro primero la renovación de la flota y por supuesto antes que eso la seguridad lanzará a los trabajadores porque así vamos a prevenir todo no porque realmente yo que tengo mi esposo todavía sigue navegando y mi hijo también me duele decirlo y habiendo perdido un hermano hay imponderables sí por eso es uno de los oficios más riesgosos del mundo pero no hay que agregarle cosas a lo que ya es riesgoso porque si no en todas las partes del mundo tendríamos la misma tasa de hundimiento yo soy socióloga entonces leo muchísimo todo lo que tiene que ver con estadísticas y por qué nosotros se nos hunden los barcos así si todo se explica como hasta ahora lo quiere explicar prefectura por el clima o por la falla humana que en otras partes no hay tormenta en el mar del norte no hay tormenta no hay falla humana no porque las variables son otras y las explicaciones son otras lo que pasa que ya con esto te termino perdón me extendí no, 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 todo bien acá hay intereses enormes para que todo siga estando igual porque hay los empresarios muchos siguen ganando y aún aunque te parezca y sea doloroso decirlo con los hundimientos me imagino porque hay seguros y demás hay seguros en dólares vos tenías un barco chatarra tenés a los dos años un barco nuevo el Consejo Federal Pesquero te premia porque no pudiste trabajar te aumenta la cuota las ART cuando puede pagarle cuando quiere mejor dicho no puede cuando quiere pagarle les paga a las viudas y listo tal cual y están se acabó Gabriela como siempre es un gusto escucharte y no será la última vez sino que vos sabés que desde aquí también acompañamos la lucha que están haciendo un cariño grande para vos y para todos los familiares del repunte y del resto de los barcos un cariño para ustedes gracias muchísimas gracias por difundir y la verdad que hoy estuvieron muy bien representados la gente de la región con los trabajadores del astillero Río Santiago que nosotros también apoyamos su lucha tremenda que están teniendo y no se puede responsabilizar a los trabajadores porque si el astillero no está produciendo acá el Estado tiene que dar respuestas también gracias Gabriela gracias a usted Gabriela Sánchez familiar de hermana del capitán del repunte uno de los barcos que se hundió Sí, la verdad es muy interesante yo no imaginaba esas cifras pero pensaba que ojalá todos los argentinos fuésemos como Gabriela que a partir de un hecho lamentable este activismo para develar esta terrible realidad y para conocer porque viste esa frase que dice que el conocimiento te da poder